Y continúan las protestas de los transportadores de carga en Colombia en rechazo al aumento del precio del diésel. Los transportistas mantienen bloqueos en varias zonas clave de Bogotá, la capital, y también salidas importantes de arterias, de vías que comunican con otras regiones de Colombia. Mire, Enrique, ahorita, hace pocos minutos, de parte de la alcaldía de Bogotá, confirmaron que ya tienen instalado un puesto de mando unificado para controlar esto, porque es que esto está desde anoche, y siguieron en la madrugada, lo decíamos antes de una pausa, y es que bloquearon durante varias horas las principales salidas viales de la capital colombiana, y esto impidió que las personas pudieran llegar a su trabajo, y esto afectó, por ejemplo, las llegadas de los niños, de los escolares a sus casas. Siete horas estuvieron los niños en buses, y llegaron sobre las diez de la noche. En este momento, según lo que reporta la alcaldía de Bogotá, la capital de Colombia, hay cinco puntos críticos de bloqueos, tanto con camiones como con buses, y hay... estos puntos son claves para la movilidad bogotana. Y por cuenta de estos bloqueos, 300 mil usuarios del sistema masivo de transporte de la capital colombiana, que se llama Transmilenio, se han visto afectadas. 300 mil personas, como las ven ahí en las imágenes, Enrique, que no han podido llegar a sus hogares. Sí, están en los camellones, en los pasos estos de pasto entre las calles, ahí metiéndose con las motocicletas, mira cómo se retornan en lugares equivocados o prohibidos, algunos taxistas se van de reversa, esto implica algunos riesgos, porque intentan salir de esta locura, de este caos. Mira las motocicletas por donde van pasando, para intentar evadir algunos puntos de trancón, le dicen por acá, de tráfico intenso, y lo que implica, Carla, decías, de las escuelas, pero qué pasa con los alimentos perecederos, etcétera, todo lo que se transporta. Sí, además ya el gobierno, a pesar de que están firmes los transportadores en su huelga, en su paro, en decir que hasta que no hablen con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues no van a ceder en los bloqueos, pues esto por supuesto va, el gobierno dice, no se le va a bajar la CPM, que es con lo que tanquean los vehículos, y además lo que ellos dicen es que este incremento, pues va a incrementar el costo de los fletes, y por ende, como lo decías, pues va a afectar el costo, el costo de los alimentos, porque se encarece el transporte, y los bloqueos, pues obviamente van a hacer que todo se encarezca, porque va a empezar a haber escasez de alimentos en las principales ciudades de Colombia, porque todo entra por estas vías que precisamente los camiones, los camioneros están bloqueando. Sí, es una cadenita, aumenta el diésel y ellos exigen que les autoricen el aumento de tarifas también al transporte.